Seminario Internacional Acciones Universitarias para la Mitigación del Cambio Climático Erick Francisco Vázquez Domínguez Es egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Cuenta con experiencia en derecho administrativo focalizado en materia ambiental, desarrollo urbano y administración pública municipal. Dicha experiencia se ha obtenido siendo subdirector de Ecología del Ayuntamiento de La Paz, Estado de México, responsable de procedimientos administrativos de la Dirección de Desarrollo Urbano y Sostenible de La Paz, Estado de México y como asesor en administración pública municipal. Es integrante de la Red Universitaria de Cambio Climático del Programa de Investigación en Cambio Climático de la UNAM. Cuenta con diplomados sobre derecho ambiental, derechos humanos, cursos sobre políticas públicas y certificación sobre manejo de zonas urbanas en materia de arbolado. Erick Francisco Vázquez Domínguez Bienvenido Buenas tardes. Agradezco la invitación de parte de la Universidad Autónoma de Nuevo León y al doctor Sergio Fernández por esta oportunidad de presentar ante ustedes el tema de la Mesa 4, que es el activismo juvenil universitario contra el cambio climático. Empecé a ir a la diapositiva con esta lectura o esta pregunta. Como joven universitario, ¿puedo o puedo tomar acciones contra el cambio climático? Quiero que esta pregunta la tengan presente porque al final del día es una reflexión que yo les quiero compartir y que al final del día ustedes se puedan contestar y apoyarlos entre todos para hacer frente al cambio climático. Muchas veces el activismo se tiene referenciado como algo disruptivo, algo que viene a provocar desorden, que provoca alteración a la paz plínica. Pero bueno, el activismo no tiene que ser o verse con esa forma negativa. Tan es así que sabemos o debemos tener experiencias de diferentes temas de activismo, puede ser a través de manifestaciones, serialidades. Y eso es lo que a lo mejor ha provocado que el activismo se vea de manera negativa. Pero yo quiero comentarles a ustedes, perdón, que tenemos que partir de lo que es activismo como definición. Dentro de la Real Academia de Española, el activismo es ejercicio de proselitismo y de acción social de carácter público, frecuentemente contra una localidad legítima y eléctrica constituida, o tendencia a comportarse de un lado extremadamente rimándico. En alguna parte de la definición dice algo negativo. Entonces, tenemos que a partir de aquí, estas palabras, esta definición de comportarse, acción social, actividad dinámica, todo va encaminado a hacer algo. Y en este caso, al activismo ambiental por parte de los jóvenes universitarios. Aquí, hoy tenemos nosotros un elemento diferenciador de la población. Y eso son dos elementos importantes, el ser joran y ser un higocitalo. Como lo mencioné en la diapositiva, corresponde a nosotros a los jóvenes hablar acerca del cambio climático. Los ponentes anteriores han hablado de las proyecciones que tiene el cambio climático. Entonces, es momento de que nosotros como jóvenes podamos participar en la toma de decisiones para hacer frente al cambio climático. Ahora, yo quiero que esta reflexión que está en la diapositiva, la tengan presente. Aquí es un testimonio recopilado por parte del personal de la UNICEF, y bueno, es reconocer el país de Tanzania. Y dice, algunos pueden creer que somos demasiado jóvenes para contender los riesgos y las realidades del cambio climático, pero vemos sus efectos en nuestra vida diaria. Quiero que eso seamos muy conscientes, que lo que se vive hoy día de cambio climático, posiblemente no lo generamos nosotros. Pero, tenemos que participar en la toma de decisiones y en acciones del activismo juvenil. Ahora parece que voy a hacer más preguntas que respuestas, pero quiero que esta ponencia sea un ejercicio de reflexión con ustedes como audiencia y que lo repliquen en sus círculos cercanos. Ahora, son movimientos, hablaban de la Agenda 2030, de los cumplimientos que tenemos que hay como país, en este caso a fechas exactas, 2030, 2050, 2100. Pero bueno, yo vengo a comentar un poco de lo que es la Agenda 2030 y los famosos OBS, o los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Con los problemas universitarios, tenemos que definir una posición, ser parte del problema o parte de la solución. Y esto no es a raíz de una obligatoriedad. Por eso lo comento, tenemos que comenzar con esta situación de que tenemos que tomar conciencia de lo que está sucediendo en nuestro país y eliminarlo. Antes de responder o que se hagan esta reflexión en la de la diapositiva, quiero comentarlas a ustedes. Si alguna vez han sentido que los han valorado las autoridades, en este caso por sus padres, nuestros vecinos, en la misma escuela, algún académico que les diga, saben que están jóvenes y no saben, no saben lo que es la vida, no saben lo que es vivir, no saben lo que es tener un culenbre. Y no, la respuesta que yo les puedo decir es, sí sabemos, tenemos conciencia, tenemos una mente para poder delucidar los problemas que los aquejan. Desde una perspectiva mental, física y en este caso mental. No porque seamos jóvenes, no debemos, no se nos debe de tomar como personas que no sabemos lo que está sucediendo. Tal es así que hoy día me imagino que hay en todo el país y en todo el mundo organizaciones, colectivos, que invitan a nosotros, a los jóvenes a participar. Pero no de una forma, incluso no os puedo decir, no de una forma arbitraria. Hace rato se dijo de innovación, se hablaba de mover las ideas, de sacudir las cosas como es activo, romper palabiles. Les pasa si en alguna ocasión han escuchado que si es joven y no es revolucionario o no es ser activo, es una contradicción. Entonces, hoy quiero que ustedes entiendan que ser joven es parte de ser algo dinámico. Pero el hecho de tener esta pregunta también nos hace enfrentar o saber que tenemos dificultades como jóvenes para realizar cualquier actividad a favor del mediamiento. Y tal es así que lo reconocen, bueno, la directora ejecutiva del UNICEF, que es Catherine Roussel, directora de uno de sus postulados. Los jóvenes han protagonizado algunas de las acciones más importantes para hacer frente a los efectos del cambio climático. Han reclamado medidas sobre el clima en las calles o en las salas de relines. Y todos debemos hacer aún más para garantizar que todos los niños, niñas y jóvenes comprendan la crisis, que se cierre sobre su futuro. Ven lo que está diciendo, no dice nuestro futuro, dice su futuro. Ya está pasando la responsabilidad a la generación de nosotros. Y aquí tenemos que hacer y capir que si ellos ya se reconocieron que nos toca a nosotros como jóvenes participar, es momento de que nosotros como jóvenes decidamos y actuemos. No es una voluntad, no es algo que se nos está regalando. Es algo que tenemos que exigir, que tenemos que participar para hacer que el cambio sea firme y constante. Uy, dame, como mencionaron en mi semblanza, soy el usado de la Facultad de Derecho. Y bueno, muchas veces me han preguntado a mí, ¿qué hacen abogados, qué hacen el derecho en temas ambientales? Pues bueno, les comento, tenemos, bueno, o sea, carta magma, o sea, consultación política, el derecho humano a medio ambiente sano. Y bueno, a la literalidad menciona esto el artículo cuarto y su párrafo cuarto. Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano y se dan cuenta, habla de personle, los jóvenes somos personas. Entonces, todos los jóvenes tenemos derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar. El Estado garantizará el respeto a este derecho, el daño y deterioro ambiental generará responsabilidad para quien lo gemene. En términos de lo dispuesto por la ley. Este artículo, esta parte es lo mejor dicho. Tenemos que, o bueno, yo los invito a que lo tengan grabado presente. Que es nuestro derecho a exigir a tener un medio ambiente sano. No es una potestad del Estado que nos diga, les doy yo estos árboles, les doy este parque, les doy esta área natural. No, es un derecho que tenemos sumbermente por ser personas. Entonces, tenemos que cambiar ese paradigma de que el Estado no nos regala. No, el Estado debe procurar que tenga más acceso a ese medio ambiente. Y bueno, la cuestión de la protección, pues deja un poco que ver. Porque al final del día se van leyes secundales. Y bueno, le gusta esta reflexión. El ejercicio de los derechos humanos ayuda a proteger el medio ambiente. Y un entorno saludable ayuda a garantizar el pleno disfruto de los derechos humanos. Y eso lo comentaban en los ponentes anteriores. Y se han administrado las gráficas de la resistencia bacteriana que vamos a tener. Y la resistencia al medicamento y la calidad del aire. Entonces, no podemos acceder o no podemos tener un derecho a la salud. Si no tenemos un medio ambiente sano adecuado que nos permita mantener esa salud. No podemos tener derecho al trabajo que le decía el ponente José Luis. De una cuestión laboral. Si el medio ambiente no es adecuado para nosotros. Entonces, la importancia de que tengamos un medio ambiente sano, adecuado y correcto para nuestras necesidades. Nos ayuda a ejercer los demás derechos. ¿Por qué no podemos definir derecho al agua? Si el agua está contaminando, o mejor o peor, si no hay agua. Ahora, les quiero preguntar. ¿Es sencillo hacer activismo colujorio en el universitario? Bueno, puedo decir que no. Y no porque no haya un apoyo, no haya una estructura. Pero se presentan dificultades. Aquí, puede ser que la sociedad en general no tenga conciencia del cáncer trinético. Lo hemos platicado, lo han escuchado con sus familias, con sus amigos. Oye, qué raro que llovió hoy. Incluso el tiempo de ahorita. Es una atipicidad de aquí en Monterrey, por lo que le comentan los ponentes. Entonces, ese es uno de los pequeños efectos del cambio climático. Aquí le estoy enseñando a lo que se vive aquí en Monterrey. Pero donde yo vivo, yo soy del Estado de México, tenemos problemas con inundaciones, tenemos problemas con la recolección de residuos. Entonces, en vez de saber que una mala recolección, una mala disposición de residuos, pues afecta el cambio climático. Muchas veces, y espero no sea el caso aquí en Monterrey, que van fumando y tienen la colilla en la calle. Y si me va a hacer una correcta disposición de residuos. Entonces, ese tipo de acciones es no tener conciencia de lo que sucede en nuestro mundo, en nuestro perlite. El siguiente punto es la falta de apoyo. La falta de apoyo no lo quiero ver con una cuestión económica. No solo en los tiempos de cada quien, pero al menos en experiencia como universitario, puedo decir que no todos tenemos la disposición de formar parte de organizaciones, colectivos, comités, para hacer activismo. ¿Por qué? Por diferentes razones. Una cuestión económica, una cuestión de tiempo de traslado de nuestro domicilio a nuestra escuela. Incluso en la cuestión de nuestros padres, que digan, ¿por qué pierdes el tiempo haciendo activismo? ¿Por qué pierdes el tiempo yendo a una actividad que tenga que ver con la niña mente? Esa falta de apoyo es a la que me refiero. Ese apoyo que no tenemos en nuestras casas, que no tenemos en nuestros círculos cercanos. En que nos cuestionen, ¿por qué haces eso? No tiene caso que hagas eso si no va a cambiar el mendo, si el mundo ya se va a acabar. No, al contrario, tenemos que cobrar conciencia y hacer cambiar esa falta de apoyo a acciones, como se los repito. Y bueno, algo que en mi experiencia es la falta de coordinación entre autoridades. Como se mencionó en mi semblanza, yo fui subdirector de ecología del Ministro de la Paz. Y algo que le llamó la atención es que el titular de la área de juventud de ese municipio, pues no atendía las invitaciones que las hizo el servidor para campañas de reforestación, para campañas de reciclaje, en este caso de residuos electrónicos. ¿Por qué? Porque no simpatizaba con la Gilda. Una de las preguntas anteriores a la ponente de Dolores le comentaba, ¿qué podemos hacer nosotros como jóvenes? Y bueno, voy a dar respuesta a esa pregunta desde mi perspectiva. No quiero que sea la verdad absoluta. Y bueno, aquí quiero que seamos conscientes que pagar la factura ahora o pagar la NECRA en el futuro. El cambio climático ya está, no está por voler, ya está presente, ya está en nuestros días, ya está en lo que vivimos. Entonces, solamente es decir y hacer las cosas. Aquí puede ser una de las acciones individuales que podemos tomar como jóvenes para reducir posiblemente algunos de los efectos. Y bueno, es una correcta separación de residuos, instalación de captadores de lluvia, reutilizar materiales, cobrar conciencia de la FRAFASHION. Y yo creo que una de las importantes es platicar y conscientizar a nuestra familia. Decirles, amigos, sobre el cambio climático. Como se los dije al inicio, muchas veces nosotros no podemos cambiar la forma de pensar de nuestros padres, de nuestros abuelos. Pero sí tenemos la obligación de decirles, mira, esto era lo que pasaba en tus tiempos y en tus tiempos no pasaba esto. Ahora en mis tiempos está sucediendo. Entonces, quiero que me apoyes a comprar conciencia de lo que sucede. Y bueno, como alternativas, ya en una cuestión colectiva o de forma realizada, pues se puede establecer la promoción de iniciativas y procesos en favor de la conservación y cuidado del medio ambiente. Y bueno, aquí me llamó la atención, bueno, esta sugerencia es de participar activamente en los comités. En el Estado de México hay algo que se llama Comprevilles, que es un comité municipal para la protección para la biodiversidad. Este comité se integra obviamente de la estructura administrativa y de académicos, estudiantes, vecinos para la toma de decisiones. Uno de los instrumentos que está a nivel municipal en el Estado de México, pues son los planes de acción climática, alimentar de decisiones y los planes de ordenamiento ecológico. Que muchas, o más o menos, este último se correlaciona con los planes de ordenamiento territorial. Y solamente en esos foros, en esos comités, es donde podemos enviar nuestras propuestas, las alternativas, a lo que queremos hacer. Por ejemplo, en uno de los comités podemos explicar que a lo mejor no necesitamos que se planten más árboles. Simplemente que se cuidan los árboles que ya están. ¿Por qué? Porque no le expresan ninguna acción. Por lo que me tocó la invitación de parte de Rubén Estatal a hacer alguna reforestación en una de maturidad protegida del municipio. Pero ¿cuál es el gran problema de esto? Que no hay un seguimiento, no hay un plan de riego, no hay un plan de cuidado. Y si bien nos va, nos mandan la planta adecuada. Pero muchas veces, pues, ¿qué plantas hay en los viveros, no? Nada más hay jacaranda, cuando no es una especie endélica de la zona. Bueno, hablando del Estado, de México. Y también la cuestión urbana. En la cuestión urbana, no sé si a ustedes les suena esto, que el árbol hace basura. No sé si hubiera escuchado. Pues lo que sepa lo que hace el árbol, es que en la sufoliaje no genera basura. El problema es que no tenemos el árbol adecuado en la zona adecuada. Tenemos jacarandas en Marquetas, entonces estas rompen la guarnición en la misma. O tenemos árboles, de alguna manera, indebles, como el eucalipto, que los son diables para las zonas urbanas. Entonces, aquí esa parte de conciencia de todas las carreras, como que hobbies son universitarios, ingenieros ambientales, biólogos, químicos, abogados, todos tenemos una correlación. Pues luego se lo explico en este caso, porque la normativa parte de algo que se tiene que hacer, o de lo que hay que hacer, yo lo platicaba con uno de los ponentes. En mi etapa de subdirector, me tocó analizar o revisar los permisos para algunas plantas tratadoras de agua, para rastros. Y a lo mejor en mi inexperiencia, yo no sé qué contiene esa sustancia o ese residuo. Sin embargo, yo tengo aparejado una norma técnica o norma oficial, que no me dice, si rebasa este límite, hay que aplicar una sanción o una corrección. Entonces, la importancia de que el cambio climático sea o se resuelva desde una perspectiva multidisciplinaria, es bastante fuerte, no solamente una carrera o un perfil tiene la solución, o sea, solo tenemos todos. No sé cómo está el tiempo, pero yo quiero trabajar con este concepto. Derecho de las generaciones futuras, o lo que dependiendo de la biografía que se consulte, el principio de equidad intergeneracional. La palabra intergeneracional es lo que les comentaba, del desfase que hiciste entre nuestras generaciones, la generación de nuestros padres, de nuestros abuelos, de nosotros, y en un futuro, de nuestros hijos, o incluso de nuestros hermanos pequeños. Su servidor tiene dos sobrines, y yo no quisiera que cuando ella esté en un lugar, ya no haya accesibilidad al agua, que ya no puedan realizar actividades al aire libre, ¿por qué? Por una mala calidad del aire. Entonces, este tipo de situación no la tenemos que vislumbrar, la tenemos que adelantar a lo que nos está sucediendo. Entonces, el derecho de las generaciones futuras es algo que nosotros tenemos que proteger, aunque aún no hayan nacido, y con los jóvenes nos debe importar más, porque los efectos los vamos a vivir directamente nosotros. Y así como nosotros hemos, bueno, yo, he asimilado que las fracciones que nos han pasado, los efectos que estamos sufriendo, a lo mejor yo no las hice, yo no fui parte, sin embargo, el no estar haciendo algo, nos adhira a ser parte del problema. Entonces, hoy día, os invito a que sigan, no voy a decir, no hay que seguir esto, sí, hay que seguir estudiando, preparándonos, mantener una idea de que tenemos que trabajar, hacer algo por nuestra comunidad. A lo mejor el cambio no viene para mañana, pero sí tiene que hacerse, o la acción se tiene que comenzar hoy, porque no podemos no hacer nada. Y bueno, les comento, por parte de la Universidad Nacional Autónoma de Lígico, existe lo que es el programa de Iles de la Cielo de Cali Climático, y bueno, la mayoría de todos los institutos, coordinaciones de la ANAM, pues tienen un propósito, generar investigación, coordinar trabajos, desarrollar actividades, liberación científica, y bueno, su fervidor pertenece a la red universitaria de cano climático, y esta red universitaria es la forma en la que, vaya la expresión, este programa hace el activismo judí universitario. Es un trabajo que realizamos a través de diferentes líneas, una de ellas, pues es la realización de de simposios a través de manera digital, o incluso pues pláticas ahí en diferentes puntos de bondosidad, tenemos una actividad de cine y debate, que a lo mejor puede parecer un poco trillado, comentar una película, o un documental, pero al menos es algo que tememos, y a lo mejor la película está mal en un sentido, pero hoy quiero que reflexionen sobre la película Mad Max y Telecomercial, pero hoy por qué se estaban peleando, por el agua, entonces la pelea por el agua, y no suena ni sin simanis, ya está comenzando, o ya empezó. Tan es así que andamos en localidad, batallamos acerca de que nos vivimos en el agua a través de la red, y si no hay agua en la red, a través de PIPES. Entonces, ese es uno de los temas que tenemos que cuidar y trabajar. Por mi parte, estoy agradecido a la ciencia. Alondra Fraustro Cardiel, una científica emprendedora, experta en educación ambiental, busca concientizar a personas de todas las edades sobre el cuidado del planeta a través de su proyecto Ciencia Mágica. Ha recibido numerosos reconocimientos, incluyéndose la primera mexicana, nombrada por la ONU en 2020, como heroína de la Tierra, y ser una de las voces que inspiran en 2021. Ganó premios como el Rising Star en Women That Builder Awards y el Premio Estatal de la Juventud de Nuevo León. Ha representado a México en foros internacionales, destacando su participación en eventos en China y Alemania, promoviendo acciones contra el cambio climático y la desertificación. Embajadora por el Programa Ambiental de Audi para representar a México en Manchester, Reino Unido en septiembre de 2022 en la Cumbre de Jóvenes Líderes en el Mundo One Young World. Alondra Fraustro Cardiel, bienvenida. Bueno, primero que nada, agradezco a la Universidad Autónoma de Nuevo León por esta invitación, al doctor Sergio Fernández Delgadillo y todo su equipo de trabajo. He dado diversas conferencias, pero estar aquí en mi alma mater para mí es un gran honor y la verdad me siento muy orgullosa de estar aquí viendo rostres de juventudes que la verdad espero inspirarlas el día de hoy a través de mi conferencia. Como saben, estamos en una mesa de activismo juvenil para el cambio climático. Y bueno, ya escucharon un poco de mi semblanza. A lo largo de esta presentación, yo busco inspirarlos, compartir mi historia, cómo empiezo a involucrarme en temas de sustentabilidad aquí en la UNL y cómo nace un proyecto que ahora es mi vida, un proyecto a través del cual fomenta educación ambiental que es ciencia mágica. Y empezamos con esta imagen. Bueno, voy a tomar el micrófono. Voy a moverme un poquito más. ¿Me escucha? No. ¿Ahí? Sí. Muy bien. Bueno, quiero empezar con esta imagen que vemos en la parte de atrás. Esta soy yo cuando tenía 15 años. Egresé de la preparatoria número 2 de la UNL y aquí en la preparatoria, un día después de clases, me encuentro con un cartel que invitaba a Juventudes justamente a participar en un concurso para promover el desarrollo sustentable. Y se preguntarán, ¿en ese momento yo sabía qué era el desarrollo sustentable o cómo iba a ser en ese cartel o si tenía experiencia participando en este tipo de eventos? La respuesta es que no. Esa era la primera vez que me tocó hablar en público de un tema que en ese momento descubrí que quería dedicarme toda mi vida, fomentar la educación ambiental. Y así es como empecé. Un día en un aula de la preparatoria estuve presentando este cartel, proyecto que me permitió representar a la institución, a la prepa 2, a nivel interpreparatorias, obteniendo un primer lugar. Y hoy les puedo decir que el éxito es la suma, perdón, de pequeños esfuerzos que se repiten día con día. Así que si ustedes se atreven a intentar algo, yo les puedo decir que pueden lograr muchas cosas. Y pues así es como empieza mi historia después de participar en este concurso. Yo me doy cuenta, ¿verdad? Una de las cosas que empiezo a visualizar, empiezo a notar que había muchas botellas de plástico. Por ejemplo, todos los demás participantes que hablaban de cuidar el planeta, dejaban envolturas, botellas de plástico. Y ahí fue donde me pregunté, ¿realmente concientizar sobre el cuidado del ambiente no debe ser solo algo para un concurso, para un evento? En realidad debe promoverse todos los días. Y así es como empiezo a involucrar, no solo yo en estos temas, sino a más amigos, a compañeros en la preparatoria. Después de clases, nos quedábamos a juntar las botellas de plástico, las latas de aluminio. Y esto sin que nadie nos dijera, simplemente por ayudar al planeta y también con una labor social, que en este caso, como están viendo en estas fotografías, todos estos residuos que juntábamos, los enviamos a una alianza anti-cáncer infantil en Oblea. Entonces, después de esta etapa en la preparatoria, decidí estudiar una carrera científica, como bien mencionaron en la asemblanza, egresé de la UNL en la carrera de QBP, químico, bacteriólogo, parasitólogo. Y en la facultad, descubro que quería dedicarme a estudiar una carrera de ciencias, pero para cuidar el planeta, para poder desarrollar algo que aportara a la sociedad. Entonces, en este momento, de hecho, llegué a escuchar muchos comentarios como, ¿es la niña que quiere salvar el mundo o la niña plátano? Y bueno, se preguntarán por qué este apodo. Resulta que esas cáscaras que estamos viendo aquí son las cáscaras que empecé a reunir, coloqué un contenedor en los pasillos centrales de la Facultad de Ciencias Biológicas y en este contenedor coloqué un cartel. No deseches los residuos orgánicos, se necesitan para un experimento. Sin embargo, las personas no sabían que este residuo que podemos considerar basura, se iba a transformar en un producto, que en este caso fue el resultado de mi tesis, el desarrollo de un biomaterial 100% degradable, en este caso, pues el papel. Y así es como empiezo a trabajar con toda esta parte de activismo ambiental. Estas son imágenes de cuando estaba estudiando y al mismo tiempo trabajando en el Museo del Acero Horno 3. Estuve los años trabajando como educador ambiental con un proyecto de la NOA. En este caso teníamos una esfera con diversas proyecciones de los océanos, del planeta Tierra y en sí nosotros pues nos encargábamos de todas las personas que iban al museo concientizar sobre el cuidado del ambiente. Y bueno, a como son las cosas y como dicen por ahí, uno siempre vuelve a donde fue feliz. Entonces, después de pandemia, me toca regresar a este museo para ya iniciar una colaboración más formal con Ciencia Mágica, creando contenido de educación ambiental y divulgación científica para redes sociales. Pero, hoy les quiero hablar, bueno, parte de mi trabajo, ¿verdad? Con Ciencia Mágica es desarrollar contenido de valor, aprovechar redes sociales como Facebook, Instagram, TikTok, para compartir videos como estos que están viendo detrás. Estas cápsulas las pueden encontrar en internet y son referentes a crear una tinta ecológica con Betabel, por ejemplo. También, bueno, hay cápsulas donde hablo de los microplásticos, el cuidado de los océanos. Esta soy yo cuando juntaba las cáscaras de plátano en la facultad. Y, pues bueno, toda esta idea, todos estos proyectos que de hecho es lo que yo les quiero invitar el día de hoy que si tienen una idea que aporte a la sociedad, que aporte al planeta, vayan detrás de ella. Yo decidí seguir este camino y en el 2018 resulta que gracias a mi asesora, la doctora Porfiria Barrón, me invita a participar en una feria de ciencias llamada Exposciencias que justamente si no la han escuchado jóvenes, pues los invito a buscarla porque es un concurso en el cual tú presentas una idea, ya sea en el tema de tecnología, en el tema de sustentabilidad, salud, y este proyecto que tú presentas puede obtener un premio, una acreditación. Entonces, en el 2018, nosotros presentamos un proyecto llamado Un Kit Amigable para un Muerto Familiar. En este caso, ese proyecto que se presenta fue con la idea de mostrarles a las personas un kit para que cultivaran sus propios alimentos, sus hortalizas, generando una huella sustentable e incluyendo los biomateriales que yo les comentaba, degradables. Entonces, este proyecto nos llevó a representar a Nuevo León en Michoacán y adivinen qué, yo esperaba una acreditación internacional porque uno de mis sueños siempre cuando estaba en la facultad era representar a la universidad en un evento fuera y que fuera a través de algo de ciencia o de ecología. Sin embargo, en ese concurso no obtuvimos ningún premio. Sin embargo, eso no fue un impedimento para seguir y seguramente ustedes se han hecho esta pregunta porque yo me la he hecho. ¿Qué tal si estoy soñando demasiado alto? ¿Mis ideas pueden cambiar el mundo o no? Pues resulta que sí lo puedes hacer porque después de perseverar, de seguir adelante y de no rendirme aunque muchas veces me dijeran que no, en el 2020 Naholu me entrega el reconocimiento Lance Hills y eso me permitió representar a las juventudes mexicanas ya que nunca se le había entregado este reconocimiento en México. Sin embargo, por la pandemia no pude viajar hasta Corea para recibirlo. Por eso se hizo la ceremonia virtual y pueden ver esta fotografía. con el desarrollo de este kit que la verdad me pone súper feliz compartirles que una idea que nace en el laboratorio ya se convierte en algo que está impactando en la sociedad. Este kit ha llegado a diversos estados de México. El niño que ven aquí es una imagen proporcionada y autorizada por su papá para compartirla. Es un niño que está utilizando el kit de ciencia mágica. ¿Cuál es la innovación de este kit? Por un lado se promueve el que cultives tus propios alimentos pero también cuidar el agua ya que incluye los materiales necesarios para que crees un biofiltro para tratar la misma y que esta no se desperdicie promoviendo la economía circular. Así que ahora la pregunta sería ¿realmente puedo hacer un cambio como joven? la respuesta la respuesta es que sí. Pequeñas acciones pueden hacer la diferencia como promover las siete R's que estas están en constante actualización. No sé si recuerdan pero en primaria nos enseñaban las tres R's. La menciono muy rápido rechazar, reducir, reutilizar, reparar, reubicar, reciclar y reincorporar son unas de las tantas acciones que podemos hacer. Muy bien, estaba checando el tiempo. Y bueno, aquí les comparto algunas fotografías muy rápido también de cómo yo empiezo esta parte de activismo ambiental. Resulta que un día empecé a llevar mi topper y en una página de hecho aquí de la UNL Asamblea Estillantil publicaron mi fotografía y es muy bonito ver cómo han pasado los años y que ahora ya se están haciendo más de este tipo de acciones pero en aquel tiempo muchas veces que iba a las cafeterías en algunas universidades me decían que no me podían servir en topper porque ya tenían contados los platos. Sin embargo, en un puesto de tostadas que de hecho está ahí afuera de la Facultad de Arquitectura ellos sí me aceptaron el topper y pues ahí estoy yo con la tostada y así empecé pues sin darme cuenta a contagiar personas en la fila me empezaban a cuestionar oye ¿por qué estás usando topper? Ya les explicaba el impacto de los desechables de los plásticos de un solo uso etcétera y a lo que voy con esto es que realmente a veces pensamos que nuestro ejemplo no está impactando a alguien pero nunca sabes quién te está viendo quién te está escuchando si es un niño una niña tu compañero de al lado en el salón de clases pero ustedes realmente no tengan pena de hacerlo porque cuando yo empiezo en esta parte del activismo ambiental me sentía sola porque compartía cosas por ejemplo del reciclaje de reducir de campañas ambientales y pues la mayoría de mis amigos no les interesaba eso sin embargo el estar trabajando como educadora ambiental en un museo me abrió un panorama más grande ¿verdad? de lo que se podía hacer también aquí les muestro fotografías del 2019 cuando la facultad empezó a poner pues de una manera muy espontánea como botellas de plástico para colectar colillas de cigarro eso fue una campaña sin tanto éxito porque los quitaron en dos días pero se quedó un voto por ahí que sí pude llenar de colillas de cigarro que posteriormente se enviaron a reciclar aquí están algunas otras acciones hubo un momento de mi vida que también me pregunté estoy haciendo un impacto aquí en la escuela instalando estos contenedores para clasificar residuos orgánicos como les comentaba para hacer papel o el biomaterial pero ¿qué más puedo hacer? en ese momento empiezo a darme cuenta que como científica mis acciones no sólo debían permanecer ahí en el laboratorio o en un aula entonces empiezo a involucrarme en temas de dimulgación de la ciencia y así es como nace ciencia mágica empiezo a involucrarme en actividades que el día de hoy los quiero invitar que si un día ven una campaña de reforestación un colillatón como esta primera imagen en el cual me tocó participar nos fuimos a las calles del centro de Monterrey a recoger las colillas de cigarro marchas la imagen del medio es una del 2019 también en una marcha de calidad del aire limpio y la tercera es afuera del estadio universitario después de un juego comí unos tacos y pues igual llevando el famoso tupper que les enseñaba y hasta ahí contagié un amigo que se sentía mal y no quería usar desechables porque estaba yo entonces le presté la tapa de mi tupper y lo convertimos en un plato en ese momento entonces son ese tipo de pequeñas acciones que aunque parezcan tan sencillas contagian a los demás para hacer un planeta más sustentable aquí les muestro otra uno de los recuerdos muy bonitos de la facultad un 14 de febrero en lugar de nosotros estar nada más conviviendo y ya una amiga y yo nos pusimos a juntar las botellas de PET que nos encontrábamos por ciudad universitaria entonces ahí hicimos una pequeña campaña de si puedes demostrar amor a tu pareja a tus amigos familia pero también demuestra amor por el planeta y bueno en el 2021 cumplo mi sueño de ser científica y desde ahí supe que iba a dedicar toda mi vida para cuidar el planeta y seguía habiendo un enorme problema hace falta educación ambiental así que uní dos pasiones ciencia y ecología para fundar ciencia mágica con el objetivo de fomentar educación ambiental de realizar divulgación científica y aquí les muestro algunas de las tantas participaciones en las cuales he trabajado con niños con jóvenes de preparatoria con adolescentes con universidades incluso con la normal por ejemplo una que vemos por allá es una participación que tuve el año pasado en Durango con profesores que querían aprender sobre divulgación de la ciencia experimentos con niños he llevado el microscopio a comunidades rurales trabajando con comunidades indígenas también para promover el cuidado del ambiente Chiapas Nuevo León y otros estados de México aquí les muestro en redes sociales me pueden encontrar como ciencia mágica y ahí destacó un experimento de cómo transformar las cáscaras de naranja en una vela ecológica así lo pueden encontrar y en mi canal encuentran muchos videos más cápsulas pequeñas en donde les enseño a transformar pues diversos residuos en otras cosas y pues experimentos para cuidar el planeta de hecho ahorita actualmente me encuentro colaborando con la revista Big Bang escribiendo artículos de educación ambiental para revistas para niños y bueno mi trabajo se enfoca principalmente en los ODS acción por el clima educación de calidad aquí les muestro imagen también de participaciones que he tenido y pues bueno les quiero contar que un día puedes estar en el salón de clases soñando con una idea creyendo que eso no puede llegar tan lejos pero un día yo estaba siendo nominada como líder ambiental aquí en Nuevo León y después de varios años en el 2022 pude obtener este reconocimiento y también cumplí mi sueño recuerden que hace un momento les contaba que no obtuvimos una acreditación para presentar nuestro proyecto y que no cumplí el sueño de viajar a otro país presentando pues mi proyecto en este caso esto se cumplió en el 2022 viajando por primera vez a Reino Unido siendo delegada por Audi para participar en la cumbre de Guangzhou World y pues bueno en el año pasado de hecho hace un año bueno ya este mes se cumple un año de que estaba en China esta es una fotografía participando en un programa de televisión en China este presentando mi proyecto Ciencia Mágica fue reconocido en Beijing en el Foro Mundial del Desarrollo Juvenil como una de las mejores 100 acciones que promueve la sustentabilidad a nivel mundial de hecho era la única también mexicana ahí participando y estas son algunas imágenes que resumen pues esa participación que tuve estas imágenes que vemos la voy a pasar rápido son de autoría propia este me encargo también de documentar el problema de los residuos son temas que me gusta mucho este poder implementar nuevas iniciativas de hecho ahorita estoy trabajando como en la escritura de una iniciativa de ley para poder implementar contenedores que sean adecuados para el manejo de estos residuos y pues bueno estas son diversas partes en las que he visto el problema y bueno además de todo esto que les estoy contando también soy docente en una preparatoria en la preparatoria número 3 de la UNL y empezamos también a ver un problema los estudiantes no clasificaban adecuadamente los residuos a pesar de tener los contenedores con señalizaciones de TED y campañas que hacíamos entonces sé que por aquí hay docentes y yo los quiero invitar a promover con sus estudiantes con pequeñas actividades la sustentabilidad por ejemplo yo impartiendo las materias de biología y química he invitado a mis alumnos por ejemplo a hacer una maqueta de la célula pero reutilizando materiales entonces hay algunos que le ponen tapas de café que no necesariamente compran algo utilizan cajas de cereal para exponer el lugar de cartulinas entonces como ese tipo de pequeñas acciones también como docentes podemos involucrarnos para promover la sustentabilidad esto que ven atrás es un resultado de hecho de visualizar una problemática en la preparatoria decidimos crear un club de innovación sustentable en el cual ya ahorita activamente están campañas de reciclaje de cartón papel o botellas de piel reciclaje electrónicos aquí les muestro imágenes también de alumnos que han participado creando una idea científica para presentarle en unas ferias de ciencia en eventos algunos de ellos con el tema de generar biogás también Abad un alumno exalumno que tuve él en la preparatoria desarrolló parches degradables para sustituir las mascarillas estas de skin care ya está sonando la alarma entonces ya nada más me apuro y pues bueno el mensaje principal de mi conferencia es que emprendan crean desarrollen innovan y claro que sus ideas pueden cambiar el mundo y así es como ciencia mágica ha llegado a partes como Alemania esto fue en junio del presente año estuve representando a México estuvimos trabajando en mesas de trabajo en donde las propuestas que presentamos se van a trabajar en la próxima COP en diciembre en Arabia Saudita entonces mi mensaje es que seamos héroes y heroínas de la tierra aquí les muestro más participaciones en UNAM también estos más recientes en Campeche Tabasco con niños si se dan cuenta llevo peluches hago experimentos me encanta trabajar con ellos y pues seguir promoviendo la conciencia ambiental también en ciencia mágica si buscan mi página pueden encontrar actividades que realizo esta fue realizada hace unos meses un colillatón todas estas colillas de cigarros igual se envían a su posterior reciclaje y pues bueno por último les dejo esta frase pequeñas acciones generan cambios en el planeta les dejo mi contacto estoy en TikTok Instagram Facebook como Ciencia Mágica ese es mi correo y el número de Ciencia Mágica también y agradezco nuevamente la oportunidad muchas gracias Itzel Morales Lagunes es directora de comunidades para Climate Reality América Latina donde coordina el programa educativo Operación COP y Juventudes Embajadoras por el Clima ha capacitado a más de 18 mil líderes climáticos en entrenamientos globales y virtuales graduada en Ingeniería Bioquímica con una maestría en Cambio Climático fue becaria del programa Hooper Humphrey y completó una estancia en la Universidad de California Davis también ha trabajado en consultorías internacionales y ha sido reconocida con el Premio de la Juventud de Campeche y como Mujer Campechana Extraordinaria su labor fue destacada en el libro True to Power de Algor Itzel Morales Lagunes bienvenida hola a todos y todas qué orgullo ser parte de este panel antes de comenzar quiero agradecer a toda la organización de parte de la Universidad Autónoma de Mebolión por este evento que sin duda espero que nos esté inspirando a todos con ciencia y ejemplos de acciones y bueno mi presentación tiene tres partes y con ellas antes de comenzar recordé una frase escuchando a Londra escuchando a Eric y hablando con otros de los ponentes recordé una frase de un pensador griego muy probablemente que decía que nosotros juventudes personas no somos naves para ser llenadas sino fuegos para ser encendidos y estando aquí teniendo el honor de hablarle a tantas personas jóvenes que sin duda tienen fuego en sus corazones y que sin duda haciendo lo que ya hacen están cambiando al mundo espero que esta presentación les contribuya con algunas algunas herramientas para continuar o para iniciar su acción climática ahora aquí tengo una una pregunta quisiera medir las aguas y preguntarles pedirles que levanten la mano ¿cuántos de ustedes han participado han liderado en alguna acción climática? me ayuda levantando sus manitas me encantaría verlo ven estaba segura de que más de uno iba a levantar la mano tanto de profesores como de estudiantes no pues qué gusto espero de verdad que esta presentación les dé algunas herramientas vamos a ver tres cositas primero les voy a compartir algunas historias de inspiración de voluntarias voluntarios que han trabajado con climate reality a lo largo de los años y después voy a compartir una serie de herramientas cosas que a mí en lo personal me han ayudado mucho en esta carrera de activismo y por último invitarles a como ya nos decían en paneles anteriores a estar fomentando estas redes de trabajo y de colaboración universitaria con organizaciones civiles y también gobiernos entonces aquí vamos bueno las juventudes como ya nos decía Eric también son una fuerza transformadora y a lo largo de la historia han sido las juventudes y las juventudes universitarias en el siglo pasado y en este siglo a quienes hemos visto estar liderando movimientos por la justicia social y solo tendríamos que pensar en este verano en las manifestaciones que han habido en universidades alrededor del mundo pidiendo un alto al fuego por Palestina por ejemplo o podríamos pensar en las manifestaciones que empezaron a ocurrir en el 2019 de parte de colectivos ambientales como Fridays for Future entonces las juventudes universitarias están ahí siempre mostrando este liderazgo y en nosotros en nuestra organización Climate Reality tenemos una organización muy especial dentro que se llama el cuerpo de liderazgo de Climate Reality ¿qué es este cuerpo de liderazgo? en Climate Reality que es una organización civil que comenzó en el 2006 y por aquí sé que hay varios líderes de Climate Reality por lo menos habrá unos 5 o 6 que sé que se han entrenado con nosotros nosotros facilitamos herramientas de acción climática les damos una presentación magistral con bases muy sólidas en ciencia para hablar sobre cuáles son las causas de cambio climático cuáles son los efectos pero también hablar de las soluciones y cualquiera que tome alguno de nuestros entrenamientos que son completamente gratuitos los tenemos algunos presenciales y otros en línea cualquiera puede acceder a estas presentaciones del más altísimo nivel que además se revisan por lo menos se actualizan tres veces al año a través de estos entrenamientos tenemos una red de alrededor de 50 mil activistas en todo el mundo hay casi 6 mil en América Latina y más de 100 en Monterrey 123 líderes de Climate Reality por aquí Adán algunos Valeria por aquí Inti también es líder de Climate Reality José Luis en fin bueno estamos estamos en todas partes si ustedes quieren saber más sobre el cuerpo de liderazgo cómo pueden ser parte de estas iniciativas pueden escanear este código y los lleva directo a la página de estos entrenamientos y bueno yo me capacité en esta maravillosa red del cuerpo de liderazgo en el año 2013 entonces tengo ya 11 años de esta carrera de activismo los primeros años de manera voluntaria y desde el 2018 ya trabajando en la oficina para América Latina aquí quiero compartirles un par de historias de activistas de nuestra organización esta es una organización que fundaron tres líderes de Climate Reality se llama Cambio Colectivo ellas están en la Ciudad de México Valentina Berenice Jimena Bailón ellas recuerdo recuerdo a Valentina que es la chica que está aquí del lado izquierdo ella incluso comenzó a ser voluntaria de nuestra oficina ella me ayudaba mucho a hacer newsletters para la red de líderes hacíamos cosas virtuales sobre todo durante la pandemia estuvo con nosotros habrá sido como un año y después de un salto entró a GIZ y después además de ese trabajo que está haciendo estudiando ya su maestría y otras consultorías que ella ha hecho tienen esta organización maravillosa que es Cambio Colectivo donde están haciendo actividades regenerativas hacen reforestaciones en el Estado de México y en las barrancas de la Ciudad de México y ellas están ahí poniendo su granito de arena en este movimiento de regeneración y es fantástico si van a la Ciudad de México les recomendaría mucho buscar a Cambio Colectivo y acompañarles en alguna de las reforestaciones también alguien de quien me da muchísimo gusto hablar en este momento porque se encuentra aquí en el auditorio es de nuestra querida Valeria Soto ella es lideresa de Climate Reality tomó el entrenamiento de manera virtual hace unos años y Valeria es una persona a quien he visto crecer a través del tiempo y siempre está buscando diversas oportunidades para capacitarse para impulsar su acción climática y Valeria además de ser líder entrenada en Climate Reality y de estar trabajando en Ruta Azul ella también ha participado en otras iniciativas de Climate Reality una muy especial que se llama Operación Coop Juventudes Embajadoras por el Clima que es un programa de capacitación para juventudes para darles herramientas muy específicas en temas de negociación de diplomacia climática entonces ahora sí quiero hablarles de Operación Coop que es esta increíble iniciativa que tenemos de capacitación lleva cuatro años ya ocurriendo y es un programa en el que en este año en específico me ha tocado estar trabajando muy activamente básicamente lo que hacemos es capacitar a juventudes lo hacemos de esta manera tenemos toda una metodología que incluye un llamado para pedir a las juventudes de diversos países en América Latina que se postulen para participar en este programa después de hacer una selección cuidadosa porque más o menos los grupos son entre 20 y 30 personas llevan un programa de capacitación que tenemos la suerte y con mucho trabajo de poder coordinarlo con los gobiernos de los países trabajamos en México en Panamá en Costa Rica República Dominicana trabajamos en algunos años con Colombia Perú Chile y organizamos programas educativos diseñados especialmente para transferir conocimiento de los gobiernos de sus científicos de sus instituciones a las juventudes con el objetivo de que después pasen a un entrenamiento ya de nivel internacional y ya en la última fase después de dos, tres meses de capacitación muy intensa Valeria tomó esta capacitación no una sino dos veces lo cual es un trabajo muy intenso el que se hace en México en cuestión de esta capacitación tienen un programa de pasantías entonces trabajan directamente con las de los gaslones de sus gobiernos con quienes podrían viajar a las COPs que se realizan cada año este año las negociaciones van a llevarse a cabo en Dacu Azerbaiyán entonces al término de todos estos procesos de capacitación las juventudes cuentan con herramientas muy sólidas y más de una más de una de las juventudes que han pasado por estos entrenamientos después se hacen negociadores de parte de sus países y esto es importante y aquí quiero detenerme un momentito esta inclusión de las juventudes es importante porque queremos fomentar que esta estas acciones climáticas sean ambiciosas pero no podemos lograrlo de manera eficiente sin tener una perspectiva intergeneracional y es algo es un trabajo muy duro el que hacemos en la organización para que las juventudes puedan tener todos esos conocimientos y aquí tengo el ejemplo de estas dos maravillosos alumnos de operación cop voy a concentrarme en fernando ortiz fernando también ha tomado el programa educativo de operación cop dos veces ella quería ir a la cop entonces lo tomó una vez en 2022 no pasó el filtro final para las pasantías pero ella continuó ahí insistentemente tomó operación cop por una segunda ocasión y el año pasado no solo pasó a las pasantías y pudo ir a la cop sino que fue una negociadora en el equipo de México lo cual nos llena de orgullo y ahora ella es analista de política climática en iniciativa climática de México y haberla visto crecer sin duda ya no soy tan joven ya hace un rato de mi tiempo universitario pero haber visto crecer a Fer que es la que está de azul aquí desde sus 18 años cuando comenzó a hacer voluntaria con nosotros se hizo mentora sin duda hay un camino que pudimos que pudimos que pudimos abrirle a través de la organización pero que ella puso toda la voluntad de un trabajo durísimo para siempre dejarnos admirados con su ideas y ese fuego interior de decir voy a meterme a esta capacitación voy a ser la mejor negociadora entonces han sido experiencias muy bonitas ser aliada de estas juventudes en este camino en este orgullo que tengo de trabajar para el cuerpo de liderazgo de Climate Reality y ahora sí quiero compartirles algunos libros que a mí me inspiran mucho que lo han hecho en los últimos años y son estos dos el primero es La parábola del sembrador de Octavia y Butler yo no sé si ustedes la conocen ella es una escritora afroamericana de libros de ciencia ficción y ella escribió el libro sobre cambio climático la novela sobre cambio climático que más me ha roto el corazón pero al mismo tiempo es la que más me ha inspirado entonces en este libro de la parábola del sembrador Octavia Butler nos pinta un mundo este libro fue escrito en los noventas y ella comienza la historia en agosto del 2024 para mí eso fue un poderoso le viene el 2020 y nos pinta este mundo con grandes desigualdades sociales económicas y una catástrofe verdaderamente ambiental y aunque el libro les cuento me destrozó el corazón al final fue capaz de darme muchísima esperanza y yo no entendí exactamente por qué este libro era tan importante para mí pase tiempo leyendo otros libros de ella escuchando podcast verdaderamente sumergiéndome en el universo de Octavia viendo sus entrevistas queriendo saber más de ella y así encontré los libros de Adrienne Marie Brown ella es escritora es activista estadounidense y que escribió este libro que a mí me encanta que se llama Emerging Strategy Estrategia Energente que es un libro muy inspirador que tiene este concepto de emergencia ahora ¿qué es la emergencia? porque no no es este alarma hay que actuar ya y es un concepto que ha estado de cierta manera durante estos días la emergencia tiene que ver con un proceso donde acciones se forman comienzan a tomarse y se forman sistemas complejos y surgen patrones de estas interacciones que en un comienzo pueden ser muy simples y un ejemplo que me gustaría que se imaginaran que ustedes salen a la calle y ven pasar un grupo de 100 personas en bicicleta esas personas en bicicleta quizás no están siguiendo un plan maestro porque esa es una característica de la emergencia las personas que están tomando las acciones no están siguiendo un plan maestro nadie les está ordenando que hagan esto y puede ser que cuando una sola persona sale y toma su bicicleta es como nada pero al estar tomando todas de manera quizás corruinada hasta cierto punto de manera independiente se forma un movimiento que puede tener un potencial verdaderamente transformador y eso es algo que de cierta manera está en los libros de Octavia Butler y a mí me ha inspirado mucho y es lo que nos está motivando Erick es a lo que nos está motivando Alondra es a tomar acciones e invitar a otras personas a hacerlo y de esta manera el movimiento se hace mucho más grande y un ejemplo de movimiento emergente que a mí me parece muy poderoso es el de Fridays for Future como ustedes saben Greta Thunberg comenzó con los viernes por el futuro y luego poco a poco en el 2019 yo recuerdo que había manifestaciones por todas partes y nadie me ordenó ni a mis amigos recuerdo que en el 2019 yo tenía incluso una pierna fracturada y me fui con todo en mi férula a manifestarme yo solita con otro amigo con mi cartel de no tenemos planeta B y así pasó en diversos lugares del mundo y en algunos países esas manifestaciones de Fridays for Future fueron las más llenas de gente en la historia de esos países entonces son estas movilizaciones que pueden parecer a pequeña escala pero que tienen un impacto muy grande al hacerse en redes más grandes y ahora solo para resumir esta parte esta característica de esta colaboración descentralizada no es solo la Universidad de Nuevo León tomando acciones es también el de Monterrey y es la UNAM una solita no haría mucho pero todas y se pueden coordinar es aún mejor y algo muy característico de estos movimientos emergentes es que tienen acciones que son fácilmente replicables en Climate Reality por ejemplo tenemos nuestras presentaciones de Climate Reality Alondra nos muestra que ella está haciendo estos experimentos con estos kits es algo replicable y que muchas personas pueden hacer y seguramente personas van a querer replicar sus propios kits adaptándolo uniéndolo a su cosecha entonces cada vez van a ser más personas sumándose a ese movimiento y algo muy importante de estos movimientos emergentes es que les permite al no estar centralizados al no haber un plan maestro permite que puedan ser muy flexibles adaptativos que puedan tener esta resiliencia y es algo que por ejemplo vivimos organizaciones como Fridays for Future que vivimos también en Climate Reality donde tuvimos que adaptarnos éramos una organización dando presentaciones organizando entrenamientos y de hacerlos de manera presencial en unos meses lo estábamos haciendo de manera virtual y esto nos impulsó muchísimo y por último esta parte de la formación de las redes y de la colaboración lo escuchábamos en la mañana que nos lo decía Dolores esta importancia de tomar acción de usar nuestra voz nuestro voto y nuestras decisiones todos los días para poder hacer un trabajo más efectivo ya me estoy quedando sin tiempo y bueno otros ejemplos de redes son por ejemplo nuestro reality hub que les comentaba donde ya tenemos casi 50 mil personas y tenemos diferentes iniciativas con esta idea de que sean estos movimientos emergentes otras iniciativas que a mí me parecen maravillosas son las de Centro para la Estrategia Basada en Historias también y ya para ir cerrando comencé mi carrera de activismo hace 10 años hace 11 años justo cuando salí de la maestría y yo quería tomar una acción yo quería ser voluntariado y no sabía por dónde comenzar pero tuve la suerte de encontrar una red de personas que me inspiraron comencé a dar presentaciones y eso me llevó a encontrar otras personas maravillosas en mi camino y a seguir impulsando esta acción y quiero dejarles con esta frase de Cristiana Figueres que es también una quien admiro mucho y de quienes recomiendo mucho leer el libro El futuro por recibir y esta frase la he usado en tantas presentaciones y le encanta y se recuerda que tienes la increíble suerte de estar con vida en un momento de la historia en el que puedes hacer una diferencia transformadora para la vida de todo el planeta entonces de esta manera quiero cerrar mi presentación les dejo aquí nuestras redes de contacto Climateriality está en todas las redes sociales Instagram TikTok X entonces tenemos diferentes iniciativas hay una maravillosa que se llama nuestro desafío común donde nos encantaría que pudieran involucrarse y eso es todo de mi parte muchísimas gracias Andrés Salvador Genis Pérez durante más de 5 años Andrés ha promovido la sustentabilidad en la UANL y en la sociedad civil como representante de la Federación Ambiental Univerde organizando talleres conferencias y colaboraciones con colectivos dedicados a la sustentabilidad ha trabajado con organizaciones como Greenpeace México y el Centro de Investigación para el Desarrollo Sustentable de la Universidad Autónoma de Nuevo León actualmente es jefe de edificios sostenibles del municipio de Monterrey promoviendo prácticas de eficiencia energética e hídrica además fundó el proyecto Sovana en 2023 que busca generar soluciones técnicas sostenibles en colaboración con otras organizaciones y grupos estudiantiles Andrés Salvador Genis Pérez bienvenido gracias por la invitación doctor Sergio pues tocó cerrar aquí esta esta magnífica este magnífico seminario yo quisiera empezar con un reconocimiento a todo el personal operativo de la Secretaría de Sustentabilidad que ha organizado este evento desde los cocineros que nos han dado los alimentos el personal técnico que está tras bambalinas y pues básicamente todos los que han hecho posible esto y que a veces no es posible nombrarlos pero que sin duda sin todo este esfuerzo no sería posible entonces su reconocimiento a todos ellos y a la dirección y al secretario por esto bueno también me siento muy orgulloso de estar aquí porque muchos de los ponentes que nos acompañaron en el transcurso del día y el día de ayer pues son cintas negras en su en su trabajo realmente muchos de los que hoy estamos aquí aspiramos a ser a ser como ellos y pues ha sido también este pues toda una una odisea escucharlos y también una inspiración que nos impulsa del discurso a la práctica entonces también muchas gracias por eso también me siento un poco como como escribirlo se siente como satisfactorio estar aquí pero al mismo tiempo es un poco como triste la causa que nos une porque es el cambio climático entonces ojalá esto algún día estos encuentros fueran lo logramos revertimos el cambio climático y el día de hoy las discusiones son de cómo enfrentar este problema entonces ojalá la lucha sea algún día por lo logramos porque somos podemos empezar con la presentación porque quisiera empezar con una cita la siguiente somos la última generación que puede poner fila al cambio climático podemos hacerlo y lo haremos el cambio climático viene siendo un problema ese es aproximadamente bueno nos dimos cuenta que era un problema hace hace 40 años aproximadamente y nos damos cuenta o no nos damos cuenta realmente cuántas generaciones nos quedan para solucionar este problema somos realmente nosotros eran los millennials es la generación es la generación tal vez los que van a nacer en este siglo realmente es un problema y hemos visto los escenarios climáticos dependiendo de las emisiones y la temperatura que tal vez el planeta pueda tener condiciones de vida muy peligrosas en 100 años o en 50 años porque la temperatura va a aumentar el océano se va a llenar de plásticos se va a perder diversidad biológica etcétera entonces realmente vamos a enfrentarnos nuestra generación se enfrenta a un problema sin precedentes la humanidad nunca había enfrentado un problema de esta naturaleza y básicamente estamos gracias a la ciencia pero también a veces improvisando un poco como con las soluciones que abordaremos para solucionar esto también esto me trae un sentimiento como de de ansiedad y veo también en en las personas que son más grandes que yo sobre todo de 40 años para arriba un sentimiento de nostalgia normalmente cuando estamos con nuestros abuelos o con nuestros papás si es que tienen más de 60 años pues escuchamos hablar de de cómo jugaban o cómo caminaban por aquel río que pasaba por la ciudad ¿no? que se podía caminar llevaba más agua ciertas calles estaban llenas de árboles y nos cuentan estas historias con un sentimiento de nostalgia porque es algo que ya que se terminó el río ya no lleva tanta agua como les tocó a ellos las calles ya no tenían tantos árboles como solían hacerlo y se ha perdido este capital natural en las ciudades y cuando nuestros padres o nuestros abuelos nos cuentan estas historias los hacen con un sentimiento de pérdida de algo que alguna vez estuvo ahí ¿no? entonces es un sentimiento de nostalgia y a mí me da un sentimiento de ansiedad porque ya no me tocó y la verdad eso me fue un poco triste cuando mis abuelos me cuentan esas historias siento como yo también tenía derecho a vivir eso ¿no? yo también tenía derecho a caminar en ese río y pues desgraciadamente ya no me tocó porque el río se encauzó a otro lado y el agua ya se fue a otro lado o el capital natural de la ciudad ya se perdió por la mancha urbana entonces cuando juntas estas dos sensaciones estos dos feelings de nostalgia y de ansiedad se crea este nuevo concepto que le llaman solastalgia ¿no? que es algo que también se conoce como ansiedad que es pues esta pérdida de de tu hogar mientras tú sigues estando ahí entonces es un sentimiento como de se te está acabando el planeta mientras tú sigues ahí entonces es un poco veamos la siguiente cita es jóvenes haced política porque si no la hacéis alguien la da por vosotros y probablemente contra vosotros y esto tiene que ver con algo que nos decía la doctora Dolores hace un momento y es que tenemos que involucrarnos en las decisiones que se toman todos los días tenemos que ser actores yo sé que muchos de nosotros estamos un poquito ajenos a la escena política porque también la escena política de pronto es un poco triste es un poco desagradable es un poco violenta no es la mejor escena para desenvolverse y cuando nos hablan de política preferimos no tocar el tema o tal vez porque nuestras opiniones puedan ser juzgadas o porque incluso hoy día está mal visto hasta cierto punto ser un político entonces ese ese estigma creo que nos ha alejado un poquito de de alejarnos como jóvenes en la toma de decisiones pero yo creo que sin duda tenemos que involucrarnos porque si no somos nosotros alguien más lo hará generaciones más más adelante que nosotros y pues va a tomar las decisiones por nosotros y al final el futuro es es para nosotros y si no lo comenzamos a formar y a desarrollar nosotros pues no será un futuro que habremos construido para nosotros sino lo habrán heredado la siguiente porfa ok la charla se va a dividir en algunos puntos que tienen que ver como con las actividades estudiantiles el activismo el rol tal vez un poquito en la política y al final veremos un un caso de éxito de juventudes y dinámicas durante la universidad les voy aquí a dar unos cinco puntos de algunas cosas que ustedes pueden hacer en en su en su paso en su tránsito durante la universidad voy a hablar por mí cuando yo llegué a la universidad estaba un poquito despistado de cuáles eran las cosas que realmente podía hacer a dónde podía acudir hasta dónde eran mis alcances como estudiante y pues aquí se las voy a se las voy a recimir en cinco puntos que pueden ser pues muy muy loables para ustedes para desarrollar sus capacidades el primer punto es únense a las asociaciones estudiantiles normalmente cuando eres estudiante tienen mucho tiempo disponible y cuando participas en estas actividades y sobre todo con asociaciones pues desarrollas muchas habilidades blandas mejoras tu capacidad de comunicación eres un poquito más crítico incluso amplias tus relaciones personales y la verdad es que nunca sabes a quién vas a conocer y esa relación a dónde te puede llevar entonces ser un actor en estas actividades siempre va a ser algo positivo y siempre pues manteniendo también un perfil muy amigable y de colaboración el segundo punto pues es inscríbanse a los programas universitarios la universidad tiene demasiados programas no solamente deportivas sino también en algunos casos intersemestrales elige un buen servicio social yo sé que a muchos no les gusta no les ha gustado hacer el servicio social pero de manera obligatoria solo lo van a hacer una vez en su vida entonces véanlo como una oportunidad también de aportarle valor a la escuela o a la sociedad entonces véanlo como algo positivo también lo particular me tocó hacer el servicio social con la Secretaría de Sustentabilidad participé en muchos programas muy interesantes me dieron habilidades y fue una experiencia muy buena entonces el servicio social puede ser algo muy bueno para todos lo mismo sucede con las prácticas profesionales en algunos lugares te las pueden llegar a pagar en algunos otros no pero siempre hay que escoger algún lugar que nos desarrolle más las capacidades las estancias de investigación normalmente también son actividades que se realizan en el último semestre y hay un montón de doctores investigadores esperando por estudiantes que agreguen valor y seguramente ahí vas a desarrollar mucho tus capacidades y a partir de ahí puedes detonar otras cosas en tu vida profesional esas son algunas de las actividades que puedes realizar adentro de la universidad pero fuera de la universidad bueno antes aquí les he dejado un código QR donde les va a llevar a una liga con una lista de todas las asociaciones estudiantiles vinculadas a la sustentabilidad por si no las conoces yo creo que sí pero ahí pueden escanear el código y los va a llevar a una página de la universidad que por cierto las asociaciones estudiantiles ahorita están con todo le están rompiendo hay actividades yo creo que dos veces por semana y están muy felicidades por eso bueno actividades fuera de la universidad realizar actividades de voluntariado con ONGs también en Nuevo León existen muchas organizaciones civiles que constantemente están realizando jornadas de recuperación en ambientes naturales por medio de la recolección de residuos la extracción de plantas exóticas voluntariado dentro de escuelas bueno hay un sinfín de actividades eso también es una oportunidad para nosotros como jóvenes involucrarnos con estas actividades entender cuáles son las dinámicas aprender un poquito sobre la logística de cómo se desarrollan estas actividades y en algún momento nosotros mismos poder realizarlas por nuestra cuenta también nunca es mala idea iniciar un proyecto personal sobre todo cuando ya has participado anteriormente en actividades estudiantiles o como voluntariado si tú quieres organizar algo por tu cuenta pues siempre será muy buena idea y sobre todo si lo haces con amigos o personas que puedan aportar eso y por último por último punto pues siempre es bueno también crear espacios y nuevos hábitos en tu hogar invitar a tus hermanos a tu familia a tus papás adoptar hábitos que puedan ser propositivos para el desarrollo sostenible y también aquí les dejo un link de una liga de una página en donde se se reúnen todas las asociaciones civiles o ONGs del estado en donde podrán sumarse a ellos si así lo quieren bueno particularmente yo derivado de la pandemia fui muy muy activo con una organización estudiantil que se llama Univerde que es esta federación que agreme estudiantes de distintas facultades de la universidad es un grupo multidisciplinario eso lo hace un grupo estudiantil muy rico porque puedes agremiar estudiantes de arquitectura ingeniería civil de políticas de biología entonces eso hace como una mezcla muy interesante como grupo estudiantil y bueno este QR es de un reporte de actividades que fue en el año 2022 y bueno eso principalmente va para los estudiantes si están buscando como ideas pues seguramente en este compilado podrán encontrar algunas de las actividades que se hizo pueden replicarlas pueden mejorarlas o quizá les puede servir como inspiración para desarrollar otro tipo de actividades en la universidad entonces siempre es muy importante que todas las ideas se materialicen y para desarrollar ideas pues inspirate de todo lo que te rodea mira qué es lo que han hecho los demás aprende de las experiencias de los mayores y siempre mantener un perfil humilde la idea de aprovechar bueno no aprovecharse sino aprender de las experiencias de las personas más grandes pues es siempre como llevar la propuesta con alguien a quien tú estimes presentársela y decirle oye mira tengo esta idea me gustaría que en tu experiencia me dieras como estas áreas de oportunidad entonces siempre es bueno compartir las ideas y los proyectos que tenemos en puerta con personas que han tenido más experiencia de nosotros para recibir esa retroalimentación bueno dejando un poquito ahora el tema dentro de la universidad voy a compartir un caso de pues una experiencia personal y un caso de éxito en el que participé en el 2021 en la ciudad de Oaxaca en una obra que se iba a construir es un tramo de 11 kilómetros la avenida Simo Los Patrios que es la avenida principal que conecta el aeropuerto con la ciudad y bueno en ese entonces había una iniciativa de ampliar las avenidas a 8 carriles pero para hacer esta remodelación de la avenida pues había que remover 3000 árboles y eso a los vecinos que nos movemos cercana de esa área pues representaba un daño ambiental a la zona pues muy importante y además que una obra de 300 millones de pesos que no había pasado por consulta de los vecinos se nos hacía un poquito pues injusta porque además de ser presupuesto público creímos que debió haber sido consultada la obra entonces aquí comienza toda una aventura porque esto viene acompañado de una organización vecinal una especie de resistencia colectiva y además que era una resistencia orgánica porque no estábamos siendo financiados por nadie y que había sido una iniciativa que había nacido de los vecinos entonces yo describiría este caso en tres puntos que desarrollamos a lo largo de ocho meses primero pues fue generar presión social es decir socializar el caso por medios de comunicación para que todos se enteraran de lo que estuviera pasando pero además de eso justificar técnicamente por qué el proyecto no era viable hay que dar razones técnicas además de simplemente otro tipo de justificaciones sociales entonces para esto tuvimos que desarrollar una serie de argumentos técnicos sobre la pérdida de biodiversidad tuvimos que hacer un inventario forestal justificamos el proyecto lo más técnico que se pudo y aquí viene la parte interdisciplinaria porque al ser un proyecto pues bastante amplio necesitábamos el apoyo tanto de biólogos para hacer el inventario forestal como de arquitectos para también dar una propuesta y también abogados para presentar el caso entre los jueces correspondientes para iniciar una batalla legal entonces te das cuenta que este tipo de activismo también necesita de la colaboración de muchos personajes entonces el desarrollo sustentable lo sabemos que es una es algo interdisciplinario necesita de muchos actores con muchas formaciones para poder dar soluciones integrales entonces toda la parte técnica pues era muy importante en esta situación pero además de esto se necesitaba un factor muy importante y era contar la historia de una manera adecuada porque tenemos que llegar a los demás la comunicación es un factor súper importante en todos los sentidos entonces cuando tú no comunicas algo de la manera adecuada no te van a escuchar no vas a ser lo suficientemente relevante y no vas a tener el impacto que se busca entonces para esto iniciamos también una serie de material audiovisual obviamente con muy buena calidad de fotografía una serie de videos audio documentar esto de la manera más profesional posible para que se veía para que se pudiera ver la seriedad de este asunto la batalla legal fue la parte más importante porque se tuvieron que presentar no solamente todo este contenido sino además una serie de justificaciones legales y también ahí recibimos el apoyo de dos estudiantes abogados que se especializaban en derecho penal y eran quienes constantemente iban a los juzgados para defender el proyecto entonces fue una fue una batalla bastante larga bastante desgastante y que en algunos casos pudo representar para nosotros un riesgo pero el activismo se trata a veces justo de arriesgar un poquito para conseguir un bien mayor bueno las acciones claves de este proyecto fue la organización vecinal sin el apoyo de los principales afectados o de los interesados no podíamos tener ese apoyo las activaciones en el espacio público realizamos marchas con bicicleta cargando carteles realizamos también talleres como en el espacio público de la avenida hicimos un mural una marcha en bicicletas una reforestación les pusimos identificadores a los árboles como dándoles una identidad les pusimos nombres y cambiamos la narrativa de ser un árbol a ser un individuo entonces los hacíamos presentes ¿no? entonces en lugar de ser solamente un árbol ya era un individuo arbóreo y les dábamos la categoría de como darles más derechos derechos bióticos así le llamábamos en el reporte bueno los careos también eran muy importantes que era básicamente la pelea legal de voz a voz en los juzgados y la socialización del proyecto y ya también tuvimos ahí el apoyo de un artista que fue un poquito más radical y hizo una bolga de hambre en frente de la iglesia principal de la ciudad y estuvo ahí como 25 días en una casa de campaña y eso también le dio muchísima más presión al proyecto y además de visibilizarlo logramos que se nos concediera la suspensión definitiva después de 8 meses 3 marchas 25 días en golea de hambre y como 15 kilos menos del artista porque realmente la sufrió un poquito pero llegamos a detener la obra de 300 millones de pesos entonces no fue un logro de una sola persona sino fue de toda una serie de activistas que pusieron un poquito de su conocimiento de su formación para lograr esto y realmente quienes hicimos posible esto pues fueron los vecinos pero la parte técnica la parte legal la parte justificativa fuimos un grupo compacto de jóvenes como de 8 que en ese momento no hacíamos presencia en medios justamente como para protegernos porque sabíamos que podíamos llegar a tener alguna serie de conflictos entonces tuvimos que ser muy prudentes también en ese sentido de no hacer apariciones de no dar en algunos casos nombres completos en algunos documentos tuvimos que ser un poquito ahí como estar bajo la sombra hasta que se resolviera un poquito más el caso realmente es la primera vez que yo socializo este asunto esto fue hace 3 años pero en algunos casos llegamos a recibir amenazas entonces yo por eso traté también de ser muy prudente después de unos meses y hoy por primera vez estoy socializando el proyecto como un caso de éxito pero no para imitarlos en un sentido negativo a ser imprudentes y oponerse a todas las obras que realizan los gobiernos sino a ser críticos y que lo que sea que vayamos a lo que sea que vayamos a oponernos primero encontrarle una justificación técnica y además realizar una propuesta no solamente es como no sino es buscar el como si pero obviamente justificando técnicamente todo lo que pues lo que lo que no queramos es muy importante esa parte bueno bueno voy a regresar un poquito aquí antes de llegar a esa parte normalmente cuando yo termino esto y también venía trabajando con con Niverde que en ese entonces venía más siendo más digital ya traía como una inercia de de trabajo con una motivación personal y creo como muy informalmente una página ahí de de Instagram y en ese entonces se llamaba Cultúrate que era como un proyecto ahí que trataba de de agarrar forma era como un proyecto que que metes al horno y y empiezas a a ver qué forma agarra cómo lo empiezas a constituir y después de un poquito de cerca de un año constituyó formalmente una asociación civil que se llama SOBAN soluciones orgánicas basadas en la naturaleza guión ambiental porque tiene que ver también con el entorno construido pero toda esa inercia viene a consolidarse en este proyecto personal que realmente tiene un poco de constituirse pero que busca consolidarse a futuro como una organización técnica no sé si voy a vivir de esto pero sé que voy a vivir para esto es un proyecto que voy a hacer toda mi vida y bueno también les dejo ahí el link el QR de la asociación civil de Instagram por si quieren seguirla en algunos momentos estamos dando talleres en Chipín que los sábados entonces por ahí nos podemos ver pero la idea es que ustedes utilicen el impulso y esa inercia que normalmente tenemos en el décimo semestre para poder constituir algo de manera personal o sumarse a todas las organizaciones que ya vienen trabajando pero utilizar esa inercia es muy importante bueno después de graduarme se me da la oportunidad de entrar en la administración pública en el municipio de Monterrey en la jefatura de edificios sostenibles y me convierto como en todo eso que yo había jurado destruir como de ser el activista ahora soy el funcionario público de ser el que andaba ahí medio fachoso pues ahora tengo que estar en tráfego tengo que usar camisa entonces es un poquito como el cambio de medio hippie a ser un funcionario gris pero me decía algo mi jefa hace unos meses ojalá todos tuviéramos la oportunidad de ser servidores públicos porque te cambia la perspectiva de un montón de cosas que operativamente cuando no eres servidor público crees que se pueden hacer pero cuando estás dentro te das cuenta que hay un aparato burocrático que hace muy complicadas muchas cosas entonces cuando estás de este lado pues literalmente estás viendo la cara de la otra la otra moneda y entonces te aterrizas un poquito más y dices ok ya entendí cómo está el asunto pero pues también ha sido una oportunidad para demostrar que lo que se puede hacer como activista también se puede hacer del otro lado y como un buen servidor público pues puedes tener un impacto positivo en tu comunidad esta frase me gusta mucho que es de un argentino la sociedad es una construcción colectiva y los comportamientos y las conductas de las construcciones colectivas se modifican a través de las políticas públicas también tiene otra frase Sergio que dice que la conciencia ya no alcanza y les voy a poner un ejemplo en la oficina que es desarrollo verde separamos obviamente los residuos aluminio PET cartón la sacamos afuera la sacamos afuera la sacamos a la cochera viene simeprode o red ambiental pero se lleva todo junto o sea ya no lo termina la separación ya no ya no funcionó entonces no importaba cuánta conciencia tuvieran todos los que estaban adentro de la oficina el sistema de recolección pues no no consideró pues todo el esfuerzo que habíamos hecho entonces es como un ejemplo ¿no? de la conciencia a veces ya no alcanza y tenemos que trabajar en las políticas públicas para que en función de las políticas públicas se puedan modificar los comportamientos del colectivo entonces maybe puede sonar un poquito rudo pero a veces solo por medio de normativas o lineamientos las conductas de la sociedad pues se tienen que adaptar a esto no es lo ideal porque a veces es un poco autoritario pero de pronto la conciencia ya no alcanza entonces ese es el sentido de la de la de la cita entonces a mí me ha tocado a partir de este año y medio participar en temas de eficiencia energética en temas de construcción sostenible y pues aquí vamos a estar aparentemente un tiempo más entonces si en algún momento ahí llegan a haber actividades de la Secretaría de Desarrollo Urbano Sostenible súmense somos una dependencia en su mayoría conformada por jóvenes la Dirección General de Desarrollo Verde es una secretaría de reciente creación que aborda temas desde la Dirección de Cambio Climático desde la Dirección de Eficiencia Energética y desde la Dirección de Ciudad Verde y algo que me da mucho gusto es que todos mis compañeros son casi de mi edad o algunos un poquito más grande pero nadie pasa de los 30 años entonces todos traemos este chip muy similar de ideas de mitigación de adaptación de modificar los lineamientos de generar reformas en los reglamentos de construcción de desarrollar inventarios de emisiones o tomar acción en toda la ciudad bueno algo que también es muy importante y en lo que tratamos de basar las decisiones bueno yo al menos en lo personal de las políticas públicas en función de las cuatro leyes de la ecología de Barrio y Commoner pues para tener una mejor relación entre la sociedad y la naturaleza la primera ley es que toda esta relacionada con todo lo demás entonces no hay eventos aislados nadie está fuera de todo está conectado con todo lo demás en el ecosistema todos somos roomies entonces todos estamos compartiendo el departamento la casa todo lo que hagamos va a tener un efecto positivo o negativo con todo lo demás el segundo punto es que todo debe ir a alguna parte y esto se enfoca más que nada en los residuos porque el residuo es la basura es un concepto generado por nosotros como especie porque en la naturaleza en realidad no hay pérdidas la naturaleza funciona en base a ciclos de materia y energía en donde todo es aprovechado para algo pero nosotros como humanos hemos desarrollado este concepto de basura o residuo en donde algo que ya no pudo ser aprovechado tiene que ser desechado y tiene que ir al bote de basura sin embargo no hay un bote de basura no hay un afuera todo va a terminar en algún lugar y normalmente eso es en el océano entonces todo va a alguna parte y en el caso de la basura siempre es al mar la naturaleza es más sabia es el punto número 3 lo que no inventó la naturaleza no fue porque no se le haya ocurrido sino porque lo testió a través del tiempo y la relación costo-beneficio no le salió positiva entonces siempre tenemos que poner naturaleza como este como este organismo que en lugar de tender al crecimiento tiende a la complejidad entonces si nosotros tratamos de imitar esa actividad pues seguramente tendremos mejores políticas públicas y el cuarto punto es que no es gratis siempre hay algo que se va a tener que pagar y por más que aprovechemos recursos como si fueran ilimitados en algún momento nos va a llegar la factura no es gratis y estas son las cuatro leyes de Barry Comer espero que también esto en algún punto pueda servirles para dirigir como la manera de sus proyectos o la manera en cómo se relacionan con las naturales el último punto que también es una historia que a mí me gusta mucho en lo particular me gusta la fotografía entonces soy un gran fan de Sebastián Salgado y su esposa Leia de Luis es un caso de activismo muy en lo personal muy hacia adentro de cómo restauraron decenas de hectáreas en Brasil con el Instituto Terra es un trabajo que ellos han venido haciendo desde hace 20 años lo pueden buscar está muy documentado y es como gracias a la voluntad y obviamente también recursos se puede lograr este tipo de trabajos entonces ojalá que algún día todos podamos encontrar un compañero así aspiremos a eso para poder tener proyectos en común y pues que frego compartir algo así con alguien algún día entonces ojalá todos podamos encontrar alguien así nada pues con este me despido ojalá que lo que les haya compartido sea como de de mucho provecho que realmente con todo lo que les ha tocado escuchar de mis compañeros anteriores sea para pasar del discurso a la práctica y que puedan aprender pues de nosotros entonces les dejo aquí los cuadras para que me puedan seguir a mí en lo personal me pueden escribir si tienen alguna duda o alguna idea de la colaboración seguramente puedo asesorarlos o apoyarlos en algo y si no dirigirlos con alguien que pueda ayudarlos del lado mi perfil y del otro el proyecto y también mi correo muchas gracias Seminario Internacional Acciones Universitarias para la Mitigación del Cambio Climático